El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNS Noticias en el eje cafetero y norte del Valle. Aprovecho para saludar a mi compañero de sed, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Franci, y a continuación los hechos que son noticia hoy, miércoles 22 de enero del año 2014. 78 kilos de marihuana fueron incautados. Se presentaron dos capturas. Capturado en Santa Rosa de Cabal, alias El Enano, por porta de arma y microtráfico. Líder comunal de Risaralda recibe un sufragio que reza que en paz descanse. Alcalde de Pereira considera que construcción de la cárcel en Combia es inconveniente. Propone que sea en la Virginia. El cambio de la red de alcantarillado en Arabia tiene los recursos, pero aún no arrancan las obras. Y en deportes, lesión de Falcao podría tratarse de ruptura de ligamento cruzado. Mucha atención que arrancamos nuestra emisión con una noticia trágica. Dos jóvenes de 17 y 18 años murieron electrocutados cuando se encontraban intentando entrar al conjunto Quintas de Aragón, en Playa Rica, dos quebradas, por una quebrada, la cual tenía instalada una cerca eléctrica. Fallecieron de manera instantánea los jóvenes que responden a los nombres de Santiago Vélez y Santiago Muñoz Toro, los cuales supuestamente iban a visitar a un joven que vivía en dicho conjunto. Ampliación de esta triste información en nuestra emisión de este jueves. La captura de dos hombres con 78 kilos de marihuana, el robo a una entidad bancaria en la avenida 30 de agosto y el decomiso de fauna silvestre en el Parque Recreacional Confamiliar hacen parte del resumen judicial de las últimas horas de la Policía Metropolitana de Pereira. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Pereira logró la incautación de 78 kilos de marihuana en el sector de Cerritos en la ciudad de Pereira, los cuales se encontraban al interior de un vehículo. La Policía de Carretera hace la incautación de 78 kilos, la captura de dos personas. Esta droga venía del Cauca, el departamento del Cauca. Fue incautada en la vía que Cerritos conduce hacia Pereira y pues ahí seguimos trabajando en las actividades para erradicar esta comercialización de sustancias. También se registró un hurto al Banco de Vivienda de la avenida 30 de agosto. Los delincuentes le quitaron al personal de la entidad bancaria más de 10 millones de pesos. Unos sujetos que estaban infiltrados en la misma cola o fila que hacen los ciudadanos, al momento de llegar ya a la cajera uno desgrinó el arma de fuego, la amenazó y le quitó la plata que estaba en ese momento en la caja. Una moto lo estaba desplazando en la parte exterior del banco y pues prendió la huida. En otros hechos registrados, se logró la incautación de fauna silvestre en el Parque Recreacional con Familiar Galicia, avaluada en 50 millones de pesos. En el fin de semana se logró la incautación de una fauna silvestre, una guacamaya, dos loras carizucias, dos loras negras, un flamenco, avalado en 50 millones de pesos. Esto queda a disposición de la autoridad ambiental y pues estamos haciendo unos controles con policía ambiental pues para que no se haga la comercialización de estas especies en vía de extinción. Por la preservación de los recursos, son elementos que no pueden estar en cautiverio, tienen que estar en su ambiente natural y por eso se incautan y se dan a disposición de la Corporación Ambiental de Pereira. Un hombre de 31 años, el cual presentaba orden judicial por los delitos de porte de armas de fuego y tráfico de drogas, fue capturado por la policía de Risaralda en Santa Rosa de Cabal. El sujeto era conocido con el alias del Enano. En las últimas horas, la policía de Risaralda, en la vereda La Florida de Santa Rosa de Cabal, logró la captura de un hombre de 31 años de edad, conocido con el alias del Enano, el cual presentaba orden judicial por porte de armas y microtráfico. En el municipio de Santa Rosa de Cabal, logra la captura de un sujeto apodado alias el Enano. Esta persona ya estaba condenado por un juzgado de ejecución de penas en el departamento del Quindío a 36 meses de prisión. Esa persona era requerida por los delitos de posesión, tenencia y porte de armas de fuego, al igual que por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes. Asimismo, el comando de la policía de Risaralda presentó a los alcaldes del departamento el plan de acción en el tema de seguridad ciudadana para el año 2014, fundamentado en los buenos resultados arrojados por los cuadrantes. El departamento de policía Risaralda ha reformulado y planteado nuevamente el plan de acción para el 2014. El día de hoy que hemos querido reunirnos y socializarlo con las autoridades municipales, agradecemos la visita de los mandatarios locales, con el fin de darles a conocer las estrategias que para, en materia de seguridad, la Policía Nacional ha previsto para el 2014. Con un sufragio que rezaba descansa en paz, la banda criminal Los Urabeños amenazaron al presidente de la Federación de Comunales, Jaime Gutiérrez, el cual ya ha sido víctima de atentados y demás intimidaciones por parte de estos grupos. El dirigente estará pensando en irse de la ciudad por temor. Bandas criminales continúan haciendo intimidaciones a líderes comunitarios. Hace un mes fue asesinado Carlos Henao. Y ahora, un nuevo caso de amenaza de muerte ha preocupado al presidente de la Federación de Acción Comunal de Risaralda, Jairo Gutiérrez, luego de que la semana pasada le entregaran un sobre donde prácticamente le declaraban la muerte. Me entregaba una bolsa, me dijo aquí le entrego los papeles, me llama que está el teléfono. Yo seguí porque tenía tiempo, el tiempo estaba muy corto para mis compromisos y al pasar ahí a la 20 con octava me dio por rasgar las bolsas y mirar qué papeles me ha dejado y de qué junta era. Cuando, oh sorpresa, encuentro que era un sufragio en la cual los urabeños, el comando AGC, me dice, me da la oración de ya de que en paz descanse. Desde hace cuatro años, Jaime Gutiérrez viene siendo víctima de las constantes amenazas a través de las llamadas telefónicas, que vienen haciendo grupos delincuenciales como los urabeños y los rastrojos. El problema es que muchas de las denuncias hechas están archivadas. La amenaza que yo vengo sufriendo es desde el año 2009 para acá, hasta que hay un atentado y la reciente del sufragio. Es sin número porque están llamadas telefónicas, panfletos y no ha habido una, inclusive ya hay unas demandas que yo he colocado que ya están archivadas. Según Jaime Gutiérrez, el ejército colombiano también está involucrado en dichas intimidaciones. En algunas zonas, como el caso de Putumayo, que estuve en el mes de diciembre allá, el ejército amenazaba a algunos miembros de la acción comunal, los tildan de aliados de la guerrilla. En Caquetá también, policías y el paramilitarismo, allí bandas criminales también vienen amenazando miembros de la acción comunal. El alcalde de Pereira, Enrique Vázquez, fue tajante en afirmar que es inconveniente instalar la cárcel nueva de la ciudad en Combia, pues es ponerle a esta comunidad un problema más, proponiendo un lote que se encuentra en proceso de extinción en la Virginia. El proyecto de la cárcel de Pereira, el sector de Combia, se encuentra suspendido debido al descontento de la comunidad. El alcalde de Pereira, Enrique Vázquez, afirmó que este proyecto se debe revisar con lupa. Nosotros tenemos que ser, en esos términos, ajustados a la norma, ajustados a la ley. El plan de ordenamiento territorial deberá pronunciarse frente a esto, la posibilidad de desarrollar un proceso urbano de la magnitud de una cárcel en el sector de Combia tiene que ser revisado con lupa, para decirlo de alguna manera. Allá hay unos usos que se han ido dando en Combia, como el relleno sanitario, como bioorgánicos, como una serie de elementos que han impactado negativamente en el medio ambiente, en lo que es la salubridad y la tranquilidad de la gente. Llevar una cárcel a Combia tendrá que ser, obviamente, objeto de análisis. Según el mandatario, el mejor lugar para la construcción de esta cárcel podría ser el municipio de La Virginia, con el fin de no seguir afectando el sector de Combia. La verdad, yo he insistido que el mejor lugar para la cárcel regional es esa finca que se le entró en periodo de extinción de dominio a un narcotraficante, justamente, en el sector de La Virginia, donde el alcalde de La Virginia estaba de acuerdo, donde todas las condiciones están de acuerdo, donde las condiciones de comunicación, pero, infortunadamente, no está en nuestras manos, es en manos del Ministerio de Justicia, está en manos del INPEC, está en manos de los técnicos y, la verdad, ese es un análisis muy juicioso que tenemos que hacer para no afectar más a Combia o para no construir una cárcel en un sector que debería de ser un potencial agrícola de la ciudad o un potencial turístico o un potencial de otra naturaleza. La comuna Villasantana de Pereira será priorizada por las autoridades de policía y la administración municipal debido a la problemática de microtráfico y extorsión que se ha incrementado en este sector populoso de la ciudad. La situación de inseguridad y extorsión en el barrio Villasantana de la ciudad de Pereira es uno de los puntos fundamentales para la Secretaría de Gobierno y el área metropolitana. Beatriz Ramírez afirmó que se implementarán una serie de estrategias para combatir esta problemática. El tema de seguridad en Villasantana, y hoy lo veíamos en uno de los diarios de los periódicos de la ciudad, veíamos como el doctor Juan Carlos Valencia al frente del área metropolitana está también coadyuvando a que estos hechos delincuenciales se les pueda poner tope y final de una manera rápida para que no coja ventaja. Vamos a estar entonces haciendo un trabajo muy en llavería con el área metropolitana, con toda esa experiencia que tiene el doctor Juan Carlos para que estos hechos delincuenciales no nos tomen ventaja en la ciudad de Pereira. Según el alcalde de Pereira, se construirá la estación de policía El Remanso como medida de contingencia a esta situación. Efectivamente, el tema de seguridad es un tema lamentable. Ya el coronel Alarcón conoce, me ha invitado a hacer unos recorridos por Villasantana. Hemos tenido, y aquí en Consejo de Seguridad se denunció eso, un proceso de extorsión, o yo no sé si decirlo microextorsión, que no deja de ser extorsión, para los vehículos que van a prestar el servicio público de transporte, para los que llevan la leche, para los que llevan elementos de provisión de tiendas en Villasantana. Es lamentable tener que admitir ese tipo de situaciones, por eso hay una medida de contingencia con Villasantana, por eso vamos a construir la estación de policía El Remanso, para que fortalezcamos allá lo que es la seguridad. Más de 5 mil millones de pesos provenientes del orden nacional tienen asignados para este año el municipio de Huática para la ejecución de obras de infraestructura, como el centro cultural y la construcción y readecuación de escenarios deportivos, entre otras. Con grandes expectativas en materia de obras de infraestructura, arrancó el 2014 el municipio de Huática, pues ya hay aprobadas partidas presupuestales para la construcción del centro cultural y escenarios deportivos, con dineros del orden nacional. Inversiones que superan los 3 mil millones de pesos, gestión realizada en la ciudad de Bogotá, apoyo y acompañamiento de nuestros amigos allá en la ciudad de Bogotá, ante Fonade, DPS y en Villas Nacional. Entonces considero que iniciamos muy bien, voy a iniciar la primera fase de la construcción del centro cultural y deportivo en el municipio de Huática, por valor cercano a 2 mil 500 millones de pesos. Iniciamos de igual manera, creo que a partir del 1 de marzo terminamos ya proceso solicitatorio para mantenimiento de vía Tres Esquinas, Tarqui, Tarqui, Suaiba, Suaiba, Buenos Aires. Fue claro el mandantario en afirmar que esos recursos nacionales no son para solucionar la delicada situación que presenta Huática en materia de vías terciarias, pues esto es del resorte del gobernador, quien le aseguró a los alcaldes del departamento que el 2014 es el año de las vías en Risaralda. Ya que en reunión con el doctor Jesús Antonio Bermúdez, en calidad de gerente de infraestructura, firmamos un acta de compromiso, donde de parte de la gobernación para este año se le va a hacer mantenimiento a 40 kilómetros de red terciaria en el municipio de Huática y que está muy próximo a iniciar. Según el señor gobernador, este va a ser el año de las vías en el departamento de Risaralda. Por último, indicó el alcalde que el municipio de Huática viene gozando de un excelente ambiente en materia de seguridad, gracias al trabajo desarrollado por la policía del departamento.